...a la vez, sin el paso hacia atrás. Antes lo permitían. ¿Y eso no te gustaba? ¿Te gusta? Claro. Puerto Ricanas, sí. Vamos a ver la diferencia en los bailes. Y eso es uno de los requisitos de estos dos saltos aquí. Ahora va a su tercera pasada, la acrobacia. Ya confía. Usted lo dijo, que estaba en esto fuerte de ella. Eso es así. Y probablemente vio que está cerca de nadie, lo dijo, puede ser. Seguido, ese también, crédito al Diyoki. Seguido bien. Esa última pasada le quedó súper bien y ya salgó. Seguido bien, hizo el paso lo suficiente para que no se saliera de la línea. Está satisfecha ahí de que tiene tendrías, ahora abandonado. Definitivo, definitivo. Dice mucho. Esperamos buenos números en esa puntuación, presentante de ella y la versión de sus compañeras. Esto huele muy bien. Eso fue un doble giro hacia el frente en una caída así. Es un poco difícil la caída. La discusión estuvo excelente. No está casando, eso es muy bien. Estuvo muy bien ejecutado. Sí, sí, se jovia, se no fuerte. Mucho riesgo, mucho factor de agratividad. Yo soy boricua, para que tú lo sepas, ese es el coro que estamos escuchando. Sí, la posibilidad del ISO estuvo exquisita también, para subirse eso de Iván Roble. Perdón. Toda la puntuación.